Chile es una larga y angosta faja de tierra ubicada en Sudamérica. Más de 8.000 kilómetros de largo entre el desierto del norte y el polo antártico en el sur conforman su territorio cuidadosamente cautelado por el océano pacífico hacia el oeste y la cordillera de los Andes hacia el este. Su ancho promedio no supera los 200 kilómetros. Es el único país del mundo libre de la plaga filoxera, un insecto que obligó a la transformación mundial de los viñedos. Chile posee plantaciones originales pre-filoxera manteniendo la originalidad varietal y cepas extintas en el resto del mundo. Las regiones vitivinícolas de Chile se extienden en el centro del país por 1.300 kilómetros de norte a sur, desde la cuarta a la décima región. El Valle de Colchagua está ubicado en la sexta región de nuestro país. Es el corazón de las tradiciones chilenas y lugar de nacimiento del huaso, personaje típico chileno. Fue galardonado el año 2005 como la región vitivinícola del mundo por la revista americana Wine Enthusiast. Destaca por ser el valle donde se encuentran plantadas el mayor número de hectáreas de carmener en Chile, cepa emblemática de nuestro país. Es considerado el valle de los vinos premium y eje fundamental del desarrollo vitivinícola del nuevo Chile. La familia posee tres fundos ubicados estratégicamente en el valle. Los lingues, a los pies de la cordillera. Suelos de fertilidad media-baja, profundos y con gran capacidad de drenaje. Terrenos ondulados de precordillera con gran influencia de los Andes, donde destaca la producción de cepas tintas, en especial carmener, cabernet sauvignon y petit verdot. En el centro del valle se encuentra el fundo de Angostura, lugar donde aún se mantienen plantaciones de 1912, con viñedos muy especiales de Sauvignon Blanc, Sauvignon Gris, Chardonnay y Merlot. Finalmente, Lolol, a sólo 20 kilómetros en línea recta desde el Océano Pacífico, donde cepas como Tzirá, Cabernet Sauvignon y Bionier, alcanzan calidades excepcionales. La familia Silva ha sido pionera en varios sentidos. Comenzando con la recuperación del viñedo en Colchagua hace más de un siglo, luego siendo factor fundamental en el desarrollo y promoción del valle en los últimos años. Es la viña más premiada de Colchagua en concursos internacionales desde el año 2000 y finalmente, iniciando el año 2004, el primer proyecto de microterroir en Chile con el apoyo del gobierno de Chile y la Universidad de Talca. Existe un terroir para diferentes variedades. Un terroir de carmener no necesariamente te sirve, es lo mismo que un terroir para Sira. Este que tenemos acá, nosotros lo tenemos definido como un terroir específico de carmener. Es un suelo de origen alubio coluvial. Tiene una muy pequeña camada vegetal en la parte superior, pero con un porcentaje altísimo de piedra, lo que le permite un excelente drenaje, lo que nos permite entregarle a la planta el agua que queremos en el momento que la necesita. La relación con el vino es parte de un sistema de vida. La familia vive en torno a la bodega y sus viñedos y su preocupación por cada detalle es algo natural. La relación con las tradiciones de Colchagua, los caballos, el guaso, el rodeo chileno y el polo, hacen que esta viña sea reconocida como la más tradicional de Colchagua. Es una filosofía de vida que busca traspasar a las generaciones futuras el amor por su tierra y el amor por el vino. Yo creo que nuestra familia mirando hacia atrás de nuestros bisabuelos, tatarabuelos, abuelos, el día de mis padres, mis hermanos, todos, hay un apego a la tierra, a la zona de Colchagua, a la tierra guasa, a los caballos, a las costumbres. Creo que es muy importante y ojalá que esto siguiera con nuestro hijo, sobrino, que siguiera adelante por muchos años más que nunca se terminara. Esta casa, los primeros que vivieron fueron mis bisabuelos, después vivieron mis abuelos y después vivieron mis padres. Yo nací y hasta el día que me casé viví aquí, porque en ese patio que ustedes ven aquí en el centro de la casa fue mi matrimonio, así que me trae muchos recuerdos. Las caballerizas existen de que existían mi abuelo, son antiquísimas, de siempre una relación con los caballos, con el vino, con el campo y con la familia. La familia siempre fue lo más importante. Gran cantidad de turistas visitan diariamente la viña Casa Silva, su bodega, viñedos, antiguas pesebreras, y pueden disfrutar de un día de rodeo chileno y polo, y catar los vinos más prestigiosos de la bodega. Como una forma de acercar más aún a las visitas y hacer que se sientan en casa, la viña posee un hotel boutique en la antigua casa de la familia. En su restaurante se pueden degustar comidas típicas de Chile, y en su wine bar los mejores vinos de la viña, todo esto en un ambiente familiar y entretenido. En la bodega de la viña Casa Silva se respira un ambiente de tradición, ya que es la bodega más antigua y tradicional del valle. Sin embargo, tiene también las más modernas tecnologías de vinificación. Toda la uva es cosechada a mano en todos los viñedos. Esta llega a la bodega y es cuidadosamente limpiada y seleccionada para luego iniciar los procesos de fermentación. ¡Suscríbete al canal! Muchos procesos son realizados manualmente, sin utilizar bombas que dañen innecesariamente la materia prima. La familia y su equipo han sido pioneros en el desarrollo e implementación de nuevas técnicas. Los vinos de Casa Silva son verdaderamente hechos a mano. Los túneles subterráneos y las salas de barricas permiten una crianza del vino en óptimas condiciones. En este subterráneo tenemos Syrah, tenemos Cabernet Sauvignon, tenemos Carmenet y tenemos Petit Verdot. Estas cuatro cepas forman parte generalmente de los grandes vinos, ya sea en forma individual o de mezcla de nuestra viña. Tenemos una humedad que es absolutamente perfecta para la mantención de los vinos en barricas. Y también este subterráneo es la puerta de entrada a nuestros túneles, que forman parte de la historia de nuestra viña. He entrado muchas veces por estos túneles y cada vez que entro me sobrecoge, porque esto relata parte de la historia de la familia. Acá, por ejemplo, esta pequeña bodega es una bodega en la cual vamos guardando las diferentes cosechas de vino para poder tener una historia, poder probarlo con el tiempo y poder ver el desarrollo y la evolución de los vinos. Hemos tratado de mantener esto original tal como era. Al final de estos túneles estamos llegando a un lugar muy importante para nosotros, donde tenemos guardado nuestro vino Altura. Altura representa la máxima calidad que nosotros como familia podemos producir. Y cada vez que nosotros vendemos una botella de este vino, se viene directamente acá, se etiqueta a mano, se le pone un número y es un producto absolutamente individual y que nos llena de orgullo. La viña Casa Silva, tal como consta en resúmenes realizados por diferentes publicaciones, ha sido la viña que ha obtenido mayor número de premios en concursos nacionales e internacionales, considerándose la viña más premiada de Chile durante la primera parte del siglo XXI. Viña Casa Silva ha destacado particularmente por la producción de excelentes Carmener, obteniendo grandes medallas de oro y trofeos al mejor Carmener en varias oportunidades. Preocupación absoluta por los detalles. Cada vino es catado desde las uvas hasta instantes previos a su embotellamiento por un panel de cata formado por tres miembros de la familia y dos del equipo enológico de la viña. La relación con nuestra gente y nuestro entorno. Producir limpiamente, pensando en el futuro, son parte de nuestro estilo que busca simplemente vivir la vida en armonía, produciendo vinos de calidad. Yo vi nacer estas parras, este campo y el campo del olor, y en Angostura me crié un orgullo tremendo pues trabajar en la familia y con lo que a uno le gusta de esas parras. Tanto yo como mis señoras y mis hijos que trabajan aquí, trabajan con mucho corazón. O sea, para ellos Casa Silva es prácticamente todo. Entonces, aquí hay una convivencia muy grata y al mismo tiempo, no es cierto, tratamos de hacer buenos vinos. De eso nos preocupamos. Viña Casa Silva ¡Gracias!